¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Escolito que la mosca vaca Que se miraron a los ocho Vuelven los tiempos Y el robo Vuelven los tiempos Ya me invito a estar en paz A su casa, oye, ven y rojo ¡Morendo! Chicos, juntan las hormonas Y los hombres ya no son Para bailar Vuelven los tiempos Porque hoy en día nos vamos a ver Vuelven los tiempos Y el robo Vuelven los tiempos Vuelven los tiempos La mitad del poder Se tuvieron que besar La mitad del poder La mitad del poder Y no pudo contener Y no pudo contener Las ganas de agarrar Las ganas de agarrar Ya que fue rompente en trascen No vuelve para el chileno Y sin contra de caribar La mitad del poder El resto hay maquina La mitad del poder Ya que fue rompente en trascen Y no pudo contener Y no pudo contener Y no pudo contener Y no pudo contener La mitad del poder Y no pudo contener Consecuente Robert Rock Te presento a esta banda chamada Revenque En todas las dos vecinas ¡Roberto Martíbal! Señoras y señores, el dios del pie Que lo tengo justo aquí posicionado Roberto Manilla es un noble Un señor con alto baraje en el viento Sobrando el día Y si está bien Revenque es Roberto Martíbal ¡Roberto Martíbal Revenque! Me 비슷os Entonces esta Ohh La fuerza musical Búsquete por ahí La única fuerza del campo ¿Qué suena, señoras y señores? ¡Vengan! ¡Y se está en Raveinque! ¡En la corpión! ¡Es señorita Blavet! ¡Móvenle, Nacho! ¡Que se le ponen más mujeres! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, vengan! ¡Un, dos, vengan! ¡Gente, la dice Clarita siempre es feñita! ¡Siempre feñita la dice Clarita! ¡Clarita, clarita! ¡Fundador! ¡Seis puertas! ¡Acústica! ¡Un pilar fundamental de activamente! ¡Vengan! ¡Que la dice Clarita! ¡Sin mano, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Clarita! Ojalá que el otro chorreo llegue algo al pueblo sin fundaciones, a las donas de vecinos, al pueblo, a los clubes de los tíos ¡Suelta la moneda, lobo! ¡Hasta cuando juegan por la poeta! ¡Vengan! ¡Un, dos, uno, atrás y... ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Es pasión y es mi amigo! ¡No nos pasen mucho tiempo! ¡Más o menos una vez más grande! ¡Hoy siempre miramos desde el cielo! ¡Vengan! 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 ¡Y luego! ¡Roy! ¡Dos andas! ¡Espinazo está! ¡Roy! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡ continuous! ¡Vengan! 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 el universo tiene un pulso, el pulso de este corazón aquí en Rangel, percusión mayor y un año más Cristiano, Rony 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 Señoras y señores, esta presentación yo me hago responsable es el director musical de esta banda pero... siendo moridos con la llorona no paga pensión a la virgolla y le roban al polo en el salón pro Señoras y señores, el robo más satánico que tenemos en el campo Chechito, Dino Fabio Delay y Lerra Eléctrica, coros, Reveje Rony 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oye, muchas gracias. ¡Qué fuerte abrazo! ¡Me rompieron, me rompieron!